Y cada día más cerca la Navidad y a fin de año y nosotros seguimos trabajando y conociendo nuevos emprendedores. En este bloque de Jóvenes Emprendedores me encuentro con Jason Palomino y él ahora nos va a contar un poco sobre su emprendimiento con el tema de chocolate. Él me acompaña ahora y le damos la bienvenida. Jason, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Jimenita? Aquí todo bien. Bueno, te comento, este emprendimiento que yo estoy surgiendo se da por la motivación de mi abuela y de mi familia, que es de la selva. Ellos desde pequeños siempre me inducieron a hacer cosas prácticas como chocolate, galletas, mi abuela en especial, porque ella tenía unas tiendas, entonces ella repartía todo ese sentido de cositas. Entonces fue por ella que me agarró esa motivación, ese agrado a hacer cositas como chocolates, dulces, hasta licores. Me enseñó, de verdad, sí. Además que el cacao es autóctono y tradicional, digamos, en la selva, ¿correcto? Y que ahora de hecho hasta se exporta. Es mayormente difundido, ¿no? Porque hay asociaciones en las cuales nosotros, los emprendedores, que somos cacahueleros, damos como que un incentivo, un porcentaje para que podamos exportar a nivel nacional e internacional, ¿no? Y genial, o sea, porque te permite trabajar con comunidades tanto nacionales como con comunidades extranjeras, que están así repartidas en sectores internacionales. Bien, Jason, me comentabas detrás de cámaras, también para que la gente pueda conocer el trabajo que viene desarrollando con este cacao, el proceso, el procedimiento de la siembra cosecha es orgánico y ahora que todo el mundo, repito y siempre lo digo, estamos consumiendo y optando por comer cosas más saludables. Cuéntanos un poco cuál es el procedimiento porque tú lo siembras, lo cosechas y lo elaboras. Yo hago todo prácticamente, en realidad. Sí, miren, yo lo cosecho, es un proceso de germinación de los mismos granos del cacao para que puedan salir aromáticos. Después viene un proceso de tostado, ¿ok? Se tuesta junto con la cáscara. Al momento de tostar se descascarilla y se vuelve a hacer otra vez el tostado para que quede crocantito el cacao mismo y brote todo ese aroma. Después viene lo que viene a ser el moledor, o sea, se le mete el molino y queda en pasta. Cuando quede en pasta, el cacao, exclusivamente ya cuando está en pasta, puede ser exclusivamente para taza, chocolate para taza. No hay ningún problema. Sí, delicioso, la verdad. Exquisito, de verdad, te lo juro, o sea, es un deleite. ¿Por qué le llamas orgánico? ¿Qué productos usas para que el cacao salga orgánico? Son productos netamente orgánicos porque no lleva conserva ni preservantes, o sea, claro, le meto un poco lo que es manteca de cacao porque obviamente sí tiene que quedar un poco de brilloso porque cuando queda solamente es pasta, el cacao queda brumitos, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea el producto malo, simplemente es porque no lleva conserva, nada más. Pero yo lo elaboro solamente con cacao puro y con un poco de leche y mantequilla live sin sal. Digamos que los productos que tú elaboras actualmente son 100% cacao, ¿se puede decir? 100% cacao, netamente cacao. Todo es productos naturales, tanto los chocolates para taza, las galletas bañadas en chocolate y, bueno, estos chocolates amacerados que yo también salgo. Y ahora vayamos a los productos de ahora y al chocolate Arabella, que es el nombre del fondo, me comentabas. ¿Qué tipo de productos elaboras ahora? Me dicen que tienes, veo la mesa licor, veo galletas, veo tazas de chocolates. Cuéntanos un poco más sobre esos productos. Sí, mira, yo, bueno, como soy autodidacto y un poco imaginario y creativo en realidad, trato de inventar nuevas cositas, cosas que no hay en realidad, cosas novedosas para la gente, para el gusto de quien sea. Yo preparo amacerados, las cuales yo también preparo el mismo licor y hago que se reserven, o sea, los reservo durante un mes al licor, junto con los granos del cacao y brota, brota ese aroma. O sea, es un pisco Italia con, imagínense, los granos del cacao reservados durante un mes y eso lo utilizo para hacer el amacerado junto con mis chocolates. Entonces, al momento de juntar el chocolate y el amacerado, es un aroma y un ex quesito. Entonces, Jason, vamos a conocer mejor a la mesa los productos que vienes elaborando, ¿te parece? ¿Vamos? Claro, perfecto, vamos. Bien, y ahora que estamos en la mesa, cuéntame cuál es el proceso de la cosecha del cacao, ¿qué tenemos acá? Mira, acá tenemos tres incentivos. Te comento, estos son los granos, que son después de la cosecha, después de haber germinado el producto y todo, bueno, el producto del cacao y todo eso, se brotan estos granitos, que son cáscaras, ¿no? Esto tiene un proceso de tostado. Pasamos por ese proceso de tostado y vienen estos granitos de cacao. Estos son los verdaderos, son muy aromáticos. ¿Puedes olerlos tranquilamente? ¿Qué tal? Buenísimos. Y cuando se pelan, se descascaría, mejor dicho, que es la forma correcta, esta cáscara sirve para hacer lo que es la cocoa y para hacer té. Imagínate. Nada se desperdicia. Nada se desperdicia. ¿Y qué productos tienes también? Novedosos. Tengo licores de cacao, también licores de aguaymanto, de arándanos, chocolates, en este caso con amacerados de frutos y licor, que yo mismo los preparo. También tengo galletitas elaboradas de manera casera, con mi receta de las abuelas en especial, untadas en chocolate, para que puedan degustar en el momento de la cena, de Navidad. Para, claro, compartir que todo en este, bueno, que estamos vísperas, ahora navideñas y año nuevo, exacto, prácticamente ahí a puertas, para que puedan degustar entre familia, ¿no?, con sus primos, con sus amigos, en todo caso. Bien, Jason, y me comentabas, ¿qué proyectos y qué nos vas a preparar ahora para este verano? A ver, te comento, mira, yo estoy innovando y estoy sacando unos productitos, como adoquines de cacao, bañanos en cacao, marcianos de cacao, y para los nenes, para los niños, últimamente yogurt de cacao, pero 100% natural, todo es productos orgánicos, sin conservas, sin, en este caso, azúcar rubia, azúcar blanca que le ponen en realidad. Yo lo, yo lo produzco, este, más que todo con stevia, ¿no?, para que sea más, más natural, para que tampoco no, no, no pierdas tu, su sentido para este verano de fit, ¿no?, la línea, por favor. Bien, Jason, ¿cuáles son los números a donde se pueden comunicar para que puedan hacer pedidos, puedas, eh, degustar de estos deliciosos productos que vienes preparando? ¿Números telefónicos, fanpage? A ver, mi página de Facebook es Chocolates Arabella, ahí me pueden contactar tranquilamente, yo mismo los, bueno, conmigo mismo se contactan, mi página de correo es jason0596.com, es mi correo personal, ahí pueden hacer todo tipo de contrataciones y pedidos, los números móviles son 996629863, es número claro, y el teléfono fijo es 24 09921. Ahí pueden contactarme, pueden conversar, este, exclusivamente conmigo para que puedan hacer sus pedidos y todo tipo de cosas. Y, bueno, últimamente estoy por, por, este, sacar mi página de Instagram, que es para rebotar así full en redes, y nada, estamos avanzando así y la cosa es que sea muy novedosa e innovador mis productos, ¿no? Bien, Jason, muchísimas gracias, la verdad, felicitarte por este emprendimiento, yo sé que así como, eh, Jason, hay muchos jóvenes emprendedores que están iniciando algún tipo de negocio y lo importante es hacer y mucha perseverancia en este camino de emprendedores. La verdad, te deseo éxitos, yo, una feliz Navidad, y aprovecha también para que puedas saludar a los amigos en esta Navidad. Claro, a ver, los saludo a todos los de mi página, en realidad, que ya saben que mis productos son muy exquisitos, y siempre me piden, la verdad, los seguidores, los followers. Eh, también, eh, saludo a todos mis amigos de la universidad, que también me han estado incentivando y apoyando, ¿y cuándo vas a hacer esto, no?, ¿cuándo vas a hacer tus productos? Y yo les digo, próximamente ya está vigente todo, así que chicos, ya saben, rayenme ahí el Facebook, por favor. Y también, este, quiero desearles una feliz Navidad a todos, eh, un feliz próspero Año Nuevo a todos, también un saludo cordialmente a mis padres, a mis abuelos, a mi familia en general, y un abrazo especial a mi abuela, pues, ¿no?, que de repente lo pueda ver, y esto es por ti, para ti, y mira lo que estamos logrando ahora juntos. Además, ¿qué es tu motivación? Bien, Jason, eh, esto ha sido todo por hoy, en este bloque de jóvenes emprendedores, y también no se olviden de seguirnos en las redes sociales, como Emprende Perú, en el Face, Instagram, y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Conmigo será hasta el siguiente bloque, yo voy a quedarme con Jason a disfrutar de estos deliciosos chocolates, de hecho, hoy pierdo la línea, y conmigo será hasta el siguiente bloque. ¡Chao!